Época del año para la gente de expectativa en el aguinaldo y en el doble aguinaldo. Para hablar al respecto hemos invitado al doctor Aníbal Melgar, director regional del Ministerio del Trabajo en Santa Cruz. Señor Melgar, buen día. Buenos días, Jorge. Si nos puede dar por favor los plazos una vez más para la cancelación de los aguinaldos. Bueno, los plazos están establecidos el 20 para el llamado el primer aguinaldo y el 30 para el segundo aguinaldo. Lo que hay que hacer, digamos, es un repaso de quiénes son beneficiados con este aguinaldo. El primer aguinaldo, por ejemplo, hasta el sector pasivo tiene derecho a percibir, ¿no?, el aguinaldo. Lo que no tiene, digamos, en el segundo aguinaldo, el sector pasivo. ¿Es decir, jubilados? Los jubilados. También, digamos, vemos de que los consultores en línea en el primer aguinaldo están, digamos, exentos de esa situación, pero en el segundo aguinaldo sí están tomados en cuenta. Como saben ustedes, digamos, el mismo presidente hizo, digamos, una complementación porque no estaban tomados en cuenta. Y también los trabajadores eventuales. En este tema de los eventuales yo quiero establecer de que es medio rara esa situación porque no hay eventualidad en el trabajo. El trabajo siempre es de carácter indefinido, ¿no?, solo que tienen derecho aquellos trabajadores que trabajan más de tres meses para empleados y tienen derecho también para el pago de aguinaldo aquellos obreros que tienen un mes de antigüedad. En el tema de los obreros, por ejemplo, los albañiles, ¿hay diferenciación en el pago? Porque, por ejemplo, trabajan por tres meses. En el supuesto de que una obra empezó hace tres meses y toca por ahí que ellos cobren el aguinaldo, ¿cómo se hace? Claro, lo que pasa es que hay que tomar un mes para promediar, ¿no? Porque si trabajaron un mes durante la gestión de 2014, tiene derecho al aguinaldo, donde un mes, una dodécima por mes de aguinaldo. También tiene, pues, derecho los jardineros, las trabajadoras del hogar, la lavandera a veces que va temporalmente. ¿Podemos ser informales? No son informales, lo que pasa es que tienen una continuidad durante el año. Solamente que hacen un trabajo, por ejemplo, le cortan el jardín a uno, pero ¿cuáles son las características para tener derecho al pago de una remuneración de aguinaldo? Bueno, aquellos trabajadores que están subordinados, si va el albañil, o si va, digamos, la trabajadora del hogar, o si va, digamos, el jardinero, nosotros le indicamos qué es lo que debe hacer. Entonces hay una subordinación, hay una dependencia y hay un salario. Bueno, lo importante para tomar en cuenta el pago del aguinaldo es que el salario puede ser semanal, puede ser quincenal, puede ser mensual, puede ser a comisión, puede ser al estajo. Por eso es que el canillita también tiene derecho al aguinaldo, el chofer también tiene derecho al aguinaldo. Por ejemplo, hay estas personas que prestan servicio de forma discontinua. Imagino la persona que hace limpieza dos veces por semana en un hogar, ¿cómo se hace con ella? Claro, lo que hay que ver es que ella hace una continuidad, ella va durante todo el año. No es lo mismo que el albañil que baila, es una obra, ¿no? En supuesto que ella, supongamos, va dos veces por semana y gana 100 por cada vez que va. Es decir, son 200 por semana, 800 por mes. ¿Cómo se procede a pagar el aguinaldo o el doble aguinaldo con ella? Claro, hay que promediar lo que ganó en el mes, ¿no? Hay que promediar lo que ganó en el mes. Pongamos que son 800. Ese sería su aguinaldo si trabaja un año. También hay que tomar en cuenta, digamos, de que hay que promediar sobre el total ganado, ¿no? Y bueno, lo importante es manifestarle a los empleadores, tantos individuales, medianos, o grandes, o empresas grandes, de que es necesario, digamos, cumplir con esta obligación, porque de no hacerlo genera sanciones, ¿no? Y son sanciones fuertes, ¿no? Por ejemplo, nosotros a partir del primer aguinaldo, el 20, vamos a reseccionar todas las denuncias, ¿no? Las vamos a procesar y vamos a instruir el pago doble en caso de que no se haya pagado. Y finalmente vamos a sancionar por inspiración a la ley social. Y bueno, las multas son bastante fuertes. Entonces, entiendo que hay una línea de teléfono para que la gente que tenga consultas las pueda hacer a través de esta línea. ¿La recuerda? ¿Me lo puedo decir? Bueno, la línea es la 334-3199, pero es mejor que vayan, digamos, en forma personal, ¿no? Nosotros estamos haciendo, absolviendo las consultas, tanto a los empleadores como a los trabajadores, objeto de que evitemos por el conflicto, ¿no? Claro. El año pasado tuvimos casi 325 denuncias. Esperemos que este año disminuyan, porque la verdad es que eso demuestra que hay, digamos, cierta responsabilidad. Además, hay que considerar que el aguinaldo, más que una cuestión legal, es una tradición que siempre se lo hizo de forma de obsequio. Don Aníbal, ¿cuál es la sanción para el empleador que no cumpla con los plazos? Bueno, la primera sanción es el pago doble, y la segunda sanción es económica, puesto que vamos a sancionar de acuerdo a la condición económica de la empresa, que va de mil a diez mil bolivianos, y bueno, eso genera también incomodidades porque hay que estar haciendo un proceso laboral, ¿no? Una consulta más que nos acaban de pasar a través del teléfono, trabaja una persona tres horas al día, ¿cómo puede percibir el aguinaldo? Bueno, acá no es necesario que tenga un tiempo completo, hay también a medio, hay trabajos que se hacen a medio tiempo, y hay trabajos que se hacen a horario, ¿no? Incluso hay trabajos que se hacen desde el mismo domicilio. Como le digo, la característica es que haya dependencia, que haya subordinación, y que haya un salario cual fuera, digamos, la forma de pago. Sin importar las horas entonces de trabajo. Le agradecemos, don Aníbal, gracias por darnos el panorama de este doble aguinaldo, la gente lo requiere, y lo vamos a estar llamando durante el mes. Que le vaya bien. Gracias. Que tenga buen día. Vamos a volver, por favor, hasta la ciudad de Cotoca, está Fernando, ahí lo veíamos con el sonso, con los acumutos, con...